UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. PDI decomisa 64 plantas de marihuana en Cholcholi y Temuco, avaluadas en más de 30 millones de pesos. Dos personas fueron detenidas. Proyecto del gobierno sobre despenalización del aborto genera reacciones encontradas en la región. Con variedad de panoramas para este fin de semana en la Araucanía, los detalles a continuación. ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones a través de UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera. Y de inmediato le contamos que hace pocos instantes, un niño de 12 años cayó desde una altura de 3 metros desde las graderías al interior del Estadio Germán Becker de Temuco. Pasamos de inmediato a revisar las siguientes imágenes. Hasta el estadio llegó la primera compañía de bomberos de Temuco para rescatar y auxiliar al menor de 12 años, quien se encontraba en un lugar abierto a todo el público y que cuenta con barandas de protección. Este menor fue trasladado hasta el hospital doctor Hernán Enrique Saravena de Temuco para revisar sus lesiones. Conversamos con el capitán de la primera compañía de bomberos de Temuco, Álvaro Jiménez, y también con Pablo Vera, administrador municipal, quien acudió hasta el estadio Germán Becker de Temuco. Revisemos. Cada día de un menor de 12 años, desde una altura aproximada de 3 metros, al interior del recinto del Estadio Germán Becker, en un lugar que está habilitado para que lo visite el público, en un sector que está protegido también con su baranda. Podemos tener todo controlado, digamos, hacia la medida imprudente que ocurre en este sector, digamos, porque la otra medida es cerrar definitivamente nuestros parques, nuestros estadios, para que no lo disfruten, digamos. Es el primer accidente que tenemos después de 7 u 8 años, digamos. Y en otras informaciones, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones decomisó 64 plantas de marihuana en la Araucanía, cerca de 32.000 dosis, avaluadas en 30 millones de pesos. Revisemos. En más de 30 millones de pesos, fueron avaluados dos operativos simultáneos en Temuco y en Cholchol, efectuados por la Policía de Investigaciones, los que permitieron decomisar 64 plantas de marihuana de 30 centímetros hasta los 2 metros de altura. En total, cerca de 32.000 dosis de cannabis, las que, según presumen, iban a ser comercializadas dentro de un tiempo en la capital de la Araucanía. Lo importante de esta incautación es que se logra sacar de circulación más de 30.000 dosis de marihuana y también el monto total en términos de dinero de la incautación supera los 30 millones de pesos. La droga en Temuco fue encontrada al interior de un domicilio, en tanto en Cholchol, este estupefaciente se encontraba en un sector rural en las cercanías de un estero. Dos hombres, sobre los 45 años, fueron detenidos y uno de ellos tenía antecedentes previos por infringir el artículo 8 de la ley 20.000. Bueno, las internaciones que se hacen desde otros países acá también suplen a los traficantes y microtraficantes de la zona y también de otras regiones del país. Pero en específico, esta incautación por los antecedentes que nosotros manejamos es para el consumo de gente local. De esta manera, con dos detenidos y 64 plantas de cannabis, finaliza un nuevo decomiso realizado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, en tanto se investiga si ambos hombres participan o no en alguna banda especializada. Y el pasado 31 de enero se envió el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, riesgo de la madre, inviabilidad del feto y en casos de violación. Un equipo de Ufronoticias conversó con transeúntes, representantes pro vida y autoridades para conocer las distintas posturas que existen en torno a esta nueva normativa que fue despachada al Congreso. Más detalles los vemos en la siguiente nota. Opiniones encontradas en torno a la despenalización del aborto en los casos de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación, expresaron transeúntes de Temuco, quienes estarían de acuerdo con que la mujer decide en estos tres puntos sobre su embarazo, mientras otros rechazarían rotundamente este proyecto de ley. En algunas condiciones y situaciones es necesario, es vital si el bebé viene en mal estado, en realidad, ¿para qué traerlo a este mundo en esas condiciones? Yo no estoy a favor porque creo que nosotros no tenemos derecho de terminar con alguna vida. Yo creo que sí, si esto estaría de acuerdo, en realidad es el cuerpo de la persona y ella sabrá lo que es mejor o no para ella. Creo que algo, no estoy de acuerdo con matar vidas, menos estando en proceso de reproducción. Estoy a favor, a favor, hay que respetar la opción de cada persona, es muy íntima ese tema, entonces hay que respetarlo. Creo que hay otras formas, creo que uno podría andar a esa jugada y adoptar, hay tantas familias que quieren tener hijos y no pueden. Dicen que los procesos de interrupción deberían ser regulados, ya que podrían vulnerarse las causas expuestas en esta normativa. Yo puedo decir ya, puedo estar embarazada y decir, decirle al doctor que sabe que quiero abortar y diga que mi feto es inviable y hago el aborto. Habría que regular mejor. Agrupaciones a favor de la vida se estarían organizando para manifestarse y llevar nuevamente este bus a recorrer distintos puntos de la región y el país. Aseguran que más que una despenalización es legalizar un proceso que atenta directamente contra la vida. Se quiere priorizar a las personas por su derecho a decidir más que por un problema de salud pública como se le ha presentado al pueblo. Nosotros vamos a seguir dando la lucha hasta el final para defender los derechos de las personas que no tienen voz, en este caso no nacido. Desde la Iglesia Católica llamaron al mundo laico a actuar contra el aborto en cualquier índole. Yo sé que los laicos de Santiago y de Chile se están organizando para manifestar lo que es nuestra fe sobre la vida y nuestro propósito de defenderla. Para autoridades este proyecto de ley busca que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo especialmente en momentos en que el embarazo pone en riesgo su vida, integridad o cuando menores han sido abusadas sexualmente. Lo importante es dejar claro que una mujer que no desea abortar estando en una de estas tres causales también sus decisiones respetables y el Estado no obliga ni impone posturas a nadie. Creemos que estamos ya como país lo suficientemente grandes para llevar a cabo esta discusión con respeto. Debates que permitirán que se establezcan los parámetros para verificar cada uno de los hechos que den lugar a la interrupción del embarazo. Cuando su decisión es no continuar con el embarazo por alguna de las tres graves causas mencionadas el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos en su dignidad y en razones de protección de su vida. Chile es uno de los cinco países del mundo en donde el aborto se encuentra penalizado situación que solo en tres condiciones se llevaría a cabo en nuestro país en caso de ser aprobado el proyecto de ley despachado el pasado 31 de enero por la Presidenta de la República. Y múltiples son los panoramas que tendrá la región a partir de este viernes tanto en la zona costera como en la zona lacostre. Estas y otras actividades las revisamos a continuación. Y a partir de este viernes y hasta el domingo la zona lacostre será la cuna de los amantes de la aviación ya que en Villarrica se realizará el noveno Festival Aéreo Internacional donde nuevamente diversas agrupaciones mostrarán sus habilidades con distintos modelos de aviones en los que se suma a ello vuelos populares globos aerostáticos paracaidismo y aeromodelismo. En esta ocasión las cuadrillas de los halcones de la Fuerza Aérea prometen brillar con sus espectaculares piruetas las cuales también van a poder apreciar en Pucón ya que se presentarán este viernes 6 de febrero en la playa grande de esta comuna. Con más de mil presentaciones en Chile y el mundo el show acrobático tendrá una duración aproximada a los 60 minutos que se marca en el Tour Verano 2015 que realizan por nuestro país. Bueno, Villarica se ha convertido hoy día en el destino más interesante de la región respecto a la oferta a la diversa oferta turística, gastronómica en cantidad de eventos creo que es imperdible el programa que hoy día presenta Villarica para la región y el país. Tenemos festivales aéreos tenemos también las ferias costumbristas en 7 diferentes puntos rurales que le han dado una característica muy especial a los veranos en Villarica que es una situación que le gusta mucho al turista especialmente extranjero. Desde el 5 al 8 de febrero la localidad de Neuentue está de fiesta celebrará la versión número 29 de la semana costumbrista preparada por la Municipalidad de Caragüe el programa de actividades contempla teatro música juegos populares folclor un desfile preparado por artesanas juegos artificiales y por supuesto artesanía y la sabrosa gastronomía local que cautiva a los comensales la invitación es abierta a todo el público y durante estos días podrá disfrutar de las bondades de la zona costera de la Araucanía es una caleta humilde pero con un corazón muy grande se va a encontrar con el mozo paisaje con muchas actividades va a haber música en vivo va a haber música folclórica va a haber patios de gastronomía aparte de los restaurantes cocinerías cocina típica pescados y mariscos con esta firma el gobierno regional selló el compromiso que permitirá materializar la reposición del municipio de Perquenco y de la casa para el adulto mayor de dicha comuna la inversión se estima cercana a los 2.100 millones de pesos y beneficiará directamente la atención al usuario y contar con mejores oficinas en el caso del municipio y construir un nuevo edificio de 958 metros cuadrados en el caso de la casa de acogida para el adulto mayor que atiende directamente a 20 adultos mayores en la misma instancia fue entregada una retroexcavadora financiada con recursos del gobierno regional a través del fondo regional de inversión local construir el edificio municipal yo creo que es una vez en la vida y yo creo que es un momento histórico para nosotros la casa acogida una necesidad muy urgente yo creo que es un problema nacional un tema nacional esta casa de acogida nos va a beneficiar a toda la comuna de Perquenco y no solamente a toda la comuna sino que a los adultos mayores de la región y más de 40 actividades ha preparado la municipalidad de Temuco para celebrar los 134 años de la comuna entre ellos el show de dobles en diversos barrios el tradicional desfile de modas que se realizará en la plaza Níbal Pinto este viernes la fiesta de la cerveza al fin de semana en el parque estadio para finalizar con el gran show aniversario donde destacan Francisca Valenzuela Luis Jara Chico Trujillo yo quiero bailar bailar la cumbia con bailar con mi mujer beber mi trago tranquilo bailando ritmo latino AC and Cody yo quiero ser tu amante tu secreto artistas que estarán presentes en el tradicional show que se realizará en la plaza Teodoro Smith que al igual que el año pasado se llevará a cabo durante dos noches con entrada liberada esperamos que todos participen con nosotros tenemos muchas actividades el día 24 por ejemplo de febrero que es el día de nuestro aniversario vamos a tener una actividad en el museo ferroviario todos están cordialmente invitados y el 27 y 28 el gran show que esperamos este año a propósito de que no tenemos disponible la isla cautín poder hacerlo en el espacio que corresponde frente a la plaza Teodoro Smith Molestias generó en agrupaciones animalistas y médicos veterinarios la modificación a la ley de caza publicada por el diario oficial la normativa permite desde ahora capturar animales bravíos por lo que aluden que no es clara y que deja muchos espacios para las interpretaciones poniendo en riesgo la vida de los perros vagos que no tienen nada que ver con animales asilvestrados o salvajes los detalles los revisamos en el siguiente informe días atrás fue publicada en el diario oficial una nueva modificación a la ley de caza el artículo 6 de esta norma faculta a cazar o capturar a perros considerados como bravíos que estén fuera de las zonas urbanas a 400 metros de algún poblado o vivienda rural esto generó inmediata molestia entre agrupaciones animalistas y médicos veterinarios consideran que la ley no es clara y que facultaría a dar muerte sin razón a estos animales a mi me parece que con la nueva ley de detenencia responsable dimos un pequeño paso hacia adelante y con esta dimos un salto para atrás retrocedimos totalmente en lo que se quería lograr no me gustó para nada desde el punto de vista veterinario es un retroceso totalmente es una modificación absolutamente irracional contrario a todo el plan de gobierno que hasta ahora se estaba impulsando puesto que habilita a que se mate indiscriminadamente son enfáticos en desmentir y explicar que un perro salvaje no tiene ninguna relación con los perros vagos que podemos ver en todas las calles para empezar este decreto supremo no define lo que se debe entender por jaurías de perro no fiscaliza no señala cuál va a ser el órgano encargado de fiscalizar que sea realmente un perro asilvestrado y no un perro doméstico los perros bravíos son aquellos que viven en zonas rurales y que para alimentarse matan otros animales como gallinas o corderos sin embargo hoy no existe un registro de la población canina existente en las zonas rurales lo que impediría controlar de forma efectiva la ley de caza pero una vez que el can está muerto ¿quién te asegura que era asilvestrado? o sea cualquier persona que tenga su carnet de caza puede cazar perros y después los lleva a una parte del campo y dice ah los cazé en el campo la mejor medida para terminar con la sobrepoblación canina existente aseguran es educando sobretenencia responsable en tanto no descartan iniciar acciones para poner freno a una ley que solo confunde y que permitiría matar indiscriminadamente bueno y de esta forma finalizan las informaciones en Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera lo invito para que siga en nuestra compañía hasta pronto Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias